...artesanos locales, de excelente nivel, que este año se hizo por primera vez una fiscalización para artesanos locales y bueno, ya han pasado creo que tres o cuatro nuevos artesanos de saldo que van a participar del encuentro. Bueno, va a haber todo lo que se ve todos los años, la mejor artesanía del país a nuestro criterio y bueno, lo esperamos, esperamos que la gente nos acompañe en este nuevo lugar que es como una prueba también el que funcione, todos estos últimos encuentros fueron un éxito acá en la plaza y esperemos que sea de la misma manera a Yanapa. Bueno, sí, yo les quería comentar esto, que el sector de estanes institucionales que inauguramos el año pasado este año se ve reforzado con la presencia de algunas provincias más ya han confirmado, bueno, Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, Chaco, la Escuela de Arte de Berazategui, el Encuentro Caguané están por confirmarnos de la Feria Nacional de Colón y bueno, así que estos están, vienen con lo mejor de su provincia, ¿no? y también tenemos que, vale decir que tenemos el apoyo del Instituto Cultural del Chaco mandándonos en forma absolutamente gratuita un espectáculo de, una cantata con 20 personas en escena entre bailarines, cantantes y músicos que van a poner en escena la cantata de Santa María de Iquique quienes tenemos algunos años más recordaremos que esta cantata fue puesta llevada a ser, se hizo muy popular en la década del 70 por el grupo chileno Los Quilapayum la cantata Santa María de Iquique se refiere hace un homenaje a los 3.700 obreros que fueron muertos en 1907 en Chile y bueno, es una reivindicación a todo lo que sufrió esta gente y bueno, tiene una excelencia maravillosa ya sea musicalmente y en forma de coro y de danza un grupo de roqueros que han hecho este proyecto con el Instituto Cultural del Chaco lo están llevando adelante y tenemos este acompañamiento de la provincia de Chaco que a su vez manda dos bandas de música, de rock que hacen fusión, folclore y rock alter ego y bohemia se llaman las bandas así que bueno, también tenemos el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la Nación que a través del programa Café Cultura nos va a acercar a la querida Lidia Borda que estuvo en el Festival de Tango y que en realidad pocas personas se enteraron y muchos quedaron con ganas de verla en aquel momento nos avisaron con tan poquito tiempo que no tuvimos tiempo prácticamente de difundirla y así que ahora que llegue a todos los vecinos que en aquel momento no pudieron verla ella va a estar el viernes, a la noche, en Apas así que bueno, los tangueros van a estar a su gusto porque en este momento es una de las cantantes femeninas que más está sobre el tapete de los artistas de tango ¿no? ¿no? ¿no?